hola este es un vídeo informativo de los que hace bastante tiempo que no hago en el canal hace tiempo sí que hacía alguno más a menudo con las novedades para el canal o cosas que iban a pasar en el canal y ya digo por una cosa por otra al final nunca me pongo a hacerlos de hecho este vídeo lo tenía que haber hecho hace un par de semanas quería hacerlo y no lo he hecho hasta hoy así que eso pero bueno para variar con los vídeos estos que al final siempre me acabo enrollando y que van haciendo súper larguísimos quiero que sea breve quiero que sea rápido y conciso así que ya me estoy enrollando mucho vamos a empezar tres cosas de las que quiero hablar hoy que son bastante importantes y cambios relativamente importantes para esto tres cosas tenemos patrón segunda cosa he quitado todos los anuncios de los vídeos antiguos y de los nuevos de youtube no anuncios en ninguna parte y tercera cosa disco tenemos canal de disco así que eso pero vamos a empezar por el principio por lo primero y lo más importante y que aparte me puede servir para el vídeo explicativo del patrón patrón tenemos patrón importante tengo patrón realmente desde hace más de un año o tal vez un año aproximadamente pero nunca lo he dicho porque me cuesta mucho decir estas cosas por eso el vídeo también ha tardado un par de semanas en salir me cuesta mucho de hablar cosas de dinero y cosas similares y llevo con el patrón creado realmente de hace un tiempo pero nunca lo he anunciado lo he puesto en la descripción de algún vídeo y poco más pero activamente no lo he llegado a decir porque me cuesta mucho hablar de cosas de este estilo el hecho de básicamente pedir dinero es no no es una cosa con la que me sienta cómodo entonces saber que hay patrón y básicamente el objetivo del patrón que para quien no lo sepa es para financiar a programas un poco como kickstarter pero mensual en el que se paga una mensualidad en cada uno puede donar son donativos al fin y al cabo no vamos a decir cosas que no son son donativos estoy pidiendo literalmente una limosna para que mensualmente se te cargue una 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 cantidad x de dinero lo que cada uno quiera solamente va a haber una solamente y generalmente se ofrecen ventajas a la gente que dona más dinero solamente va a haber una categoría de donantes los que donen un dólar al mes o más ya está quien quiera donar más bien quien quiera al menos no sé si te deja honestamente menos pongo no sé si se puede honestamente un dólar al mes y ya está es optativo si no quieres donar no tienes que donar no ya digo no es optativo no se va a marginar a nadie porque no pone absolutamente nada de hecho ya digo llevo más de un año para decir esto porque se me hace muy raro y muy incómodo en silenciar el móvil no pienso hacer otra toma así que eso rapidez patrón existe quien quiera donar bien que no nada para que voy a utilizar el dinero 100% para el canal 100% para cosas del canal o a lo mejor para irme de pilingui no basta deja de enrollarte solamente para cosas del canal problemas que tengo con el canal hay muchas cosas que quiero cambiar hay un dinero que me tengo que gastar que no me puedo permitir gastar de cambiar materiales qué quiere decir con eso algún aparato que se me estropea el mic el puñetero stand del micrófono lo quiero cambiar la pantalla verde detrás tengo que hacer malabares por en cuanto me salga un poco mirar los límites que tengo en la cámara porque fuera de la cámara verde de las narices está arrugado y da y es y ocupa muy poco espacio y tengo que trabajar con lo que tengo la cámara la quiero cambiar porque hace este efecto granulado asqueroso que no me puedo librar de él de ninguna forma porque no tiene muy buena calidad me gustaría comprar una cámara mejor etcétera juegos para el canal porque casi siempre estoy tirando de cosas antiguas o que ya tengo porque no me puedo permitir estar comprando juegos todos los meses nuevos para hacer cosas nuevas alguna novedad me interesaría pero me tengo que aguantar con lo que tengo de todas formas me puedo seguir aguantando con lo que tengo que nadie se sienta obligado a hacer absolutamente nada por dios si tenéis necesitáis dinero para lo que sea no vengáis a darle al tonto de los huevos que está por internet pidiendo limosnas quedaroslo vosotros que absolutamente nadie se sienta obligado absolutamente nada por favor y básicamente eso para necesito quiero mejorar cosas del canal quiero mejorar alguna cosa y no puedo permitírmelo ahora y entramos en el segundo tema los vídeos de youtube ya no están monetizados he desactivado la monetización de todos los vídeos de youtube nuevos y viejos los que he podido algunos vídeos tienen reclamaciones de copyright seguirán apareciendo anuncios en esos vídeos de los anunciantes que pongan la gente que ha hecho las reclamaciones de copyright míos no he decidido básicamente abandonar youtube por decirlo así ahora estamos en tweets siempre y no me parece estar monetizando vídeos en youtube cuando primero no estoy en youtube realmente youtube se ha quedado como un almacén de vídeos de tweets y se acabó donde vamos a estar basado en tweets ahí ahí honestamente nada tampoco tengo el partner tengo el programa de afiliados pero lo que sea la forma en la que quiero financiar esto sería con patrion y si no pues nada no pasa nada pero básicamente eso desmonetizado todas las cosas porque ya digo si no estoy haciendo cosas realmente activamente en youtube no me parece tampoco estarlo monetizando tampoco es que me dé dinero youtube nunca jamás me ha dado dinero nunca jamás me va a dar dinero el canal que tengo en la audiencia que tengo es muy específica entre comillas así que tampoco es que para sacar una locura ni que estuviera sacando absolutamente nada honestamente de youtube así que pero la parte buena que tiene eso qué cosas que quiero hacer a lo mejor con el canal ahora que está desmonetizado y por cierto lo he puesto en creative commons los vídeos que he podido así que se pueden quien quiera los vídeos que tengo y si quieren al quien sea y además estaría bien hacer montajes o lo que sea de los vídeos antiguos o más nuevos como estoy haciéndolos en live stream realmente no estoy subiendo fragmentizado en youtube nada si alguien quiere coger los vídeos que están en youtube a la máxima calidad que los he podido subir a hacer un montaje o lo que sea y ponerlo en su canal y monetizarlo allí puede hacerlo cien por cien libres quien quiera y si no tenéis canal de youtube y a lo mejor queréis hacer un montaje y enviármelo a mí y no estoy seguro si lo que voy a decir es cien por cien verdad creo que puedo poner un vídeo monetizado y que se lo lleve otra persona esos beneficios no estoy seguro cómo funciona tendría que investigarlo pero se puede hablar se podría hacer hay alguna cosa si alguien quiere a lo mejor evitar y hacer montajes recopilaciones o algo así de a lo mejor de vídeos en de los live streams pasados yo que soy un montaje de las muertes en crash bandicoot a lo mejor todas no porque fueron muchas pero algo así entretenido de ver y editado que no me está dando tiempo a poder hacer así que por eso he abandonado el formato si me lo quiere enviar a mí y hacer algún trato ya digo cien por ciento los beneficios para la persona que ha hecho el vídeo también no me no me hace de esa falta porque ya no sé el que lo ha trabajado eso yo los beneficios los voy a sacar si saco algo que puede que no pero que le vamos a hacer del patrion y y ya está si encuentro la forma que no sé cómo funciona exactamente darle los beneficios a él porque el partner lo sigo teniendo ya no estoy con cursa me salí de cursa tengo el partner directamente con youtube pero puedo monetizar los vídeos que yo quiera lo que me parece que hay algún sistema para que otra gente estén como creadores o co creadores del vídeo y darle los beneficios de forma así no esperéis tampoco que vaya a ser eso jauja que vaya a dar ningún beneficio real pero bueno lo aviso y poco más ya no va a estar monetizados los vídeos así que si queréis utilizar todos los programas que queráis de estos de cómo se llama de la blog o lo que queráis por mí youtube ha dicho que a los creadores no les va a poner difícil monetizar los vídeos ok no lo voy a monetizar perfecto para todos así que eso libres sois que la mayoría ya lo hacíais seamos honestos en las estadísticas siempre ponen las cosas ahí que no estoy ya tiene web blog todo el perro quisqui pero bueno que eso vídeos sin monetizar y además con gratis como si los queréis coger y modificar y poner en vuestros canales además incluso mensualmente o lo que sea si me mandáis vídeos los puedo poner en el canal si queréis tenerlos en vuestros propios canales alojados y ya está y monetizarlos allí o lo que sea yo a lo mejor mensualmente puedo hacer si me los enviáis un repaso de los vídeos con enlaces a los canales de los que hayan hecho lo que hayan hecho y ya está me lo enviáis y perfecto para mí porque no y eso quien tenga canal de youtube que a lo mejor no son muchos pero bueno quien sepa editar que a lo mejor tampoco son muchos pero me estoy enrollando decía que iba a ser breve no aprendo nunca jamás segundo punto más o menos dicho tercera cosa tenemos canal de discor y esto va a ser importante tenemos canales de texto para chatear con la gente estoy yo allí a lo mejor no comento mucho pero es que no soy mucho de comentar muchas cosas alguna vez digo alguna cosa pero ya me conocéis no puedo no intentéis cambiarme pero hay gente del canal entre de los típicos que están siempre en tweets y todo esto están ahí y si queréis hablar de alguna cosa tenemos ahí un canal para para quedar con gente para jugar a juegos online a ver si le damos un poco de actividad porque tampoco lo he anunciado mucho lo he puesto en la descripción de los vídeos he dicho alguna cosita en twitter pero no lo he anunciado tampoco oficialmente tenemos canal de disco así que si os quiere meter en el disco pues bueno es y ahí podemos hablar y hacer juegos online esas cosas también hay canales de voz y esos los utilizaré así que si os queréis meteros porque dentro de poco en los live stream vamos a hacer seguramente algún día dedicado a juegos online para que la gente además pueda participar con el canal de voz tener unos micrófonos medianamente buenos si puede ser estaría mejor pero bueno sea lo que se pueda donde jugaremos con voz y esas cosas y eso así que tal vez os interesaría meteros ahí para poder hablar y chatear y poner memes tenemos una sección de memes así que poner memes estúpidos que no aporten absolutamente nada nada y eso siempre es bueno y mola eso es todo tenemos patrón tenemos no anuncios y tenemos discord eso es todo eso es todo eso es todo eso es todo amigos creo que no se me olvida nada si de repente veis un corte raro y que vuelvo a decir otra cosa es que se me olvidaba algo así que se me olvidaba una cosa se me había olvidado sabía que tenía que ocurrir por cierto el baneo a los juegos de nintendo que tenía activo hasta ahora por las historias de copyright que llevan haciendo y siguen haciendo durante un montón de años siguen haciéndolo se termina voy a poder volver a jugar juegos de nintendo estaba no jugando a ningún juego de nintendo a propósito pero ahora sí volveré a jugar un juego de nintendo no esperéis que juegue a juegos nuevos de nintendo primero no tengo la switch segundo prefiero los juegos antiguos de todas maneras y ya digo nintendo siguen siendo bastante cabrones con lo de poner reclamaciones de copyright no salen noticias de eso porque la gente no habla de eso no sé muy bien por qué pero no esperéis que juegue juegos nuevos casi nunca a lo mejor alguno de vez en cuando tal vez pero seguramente nos vamos a quedar en las cosas viejunas que lo sepáis ya y por cierto no pidáis más celdas porque he jugado a prácticamente todos los celdas salvo los de gameboy advance y los de gameboy normal y el celda breath of the wild los he jugado a todos sé que existen no son mi género favorito no sé por qué la gente a lo mejor piensa que lo son pero he jugado a básicamente los que más me gustan los he jugado todos ya ok no está y mejoras más el link to the past y él con el light como se llame el del perrete están ya jugados el resto son honestamente un poquito inferiores creo que no me he dejado ninguno así muy importante verdad super mega principal así el wing waker no lo jugado es que no me gusta soy de las pocas personas pero es que no me entusiasma el wing waker para mí tenía demasiado tiempo así al final estamos alargando el vídeo este más tiempo que necesario a que sí que eso ya sirve algún juego que me interesa lo jugaré pero seguramente no vayan a ser nuevos serán viejos se acabó no hace falta alargarlo más y siempre lo largo más ahora sí eso es todo se acabó de verdad nos vemos cuando sean tweets porque en youtube van a ser ya digo cosas resubidas la mayoría adiós